Amigas, amigos, tenemos también para contarles y mostrarles todo lo que dejó el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Esta categoría que viene presentando siempre nuevos pilotos también. En esta oportunidad se sumaban Flavio Bértola con una Cope FIA 125 realmente impecable. Realmente gran trabajo han hecho sobre este auto y Flavio Bértola es el encargado de llevarlo, de manejarlo. Es un auto que construyó allí el Río Cuarto de Competición, allí junto el Tero Vidal y toda su gente. También presentaba su máquina Omar Bobbio, piloto que lo vemos a menudo en las categorías del Club Peñarol de Bulnes. Tuvo la oportunidad también de estar debutando dentro del Turismo Nacional Histórico Cordobés, el Cuqui Bobbio de Moldes. Afianzándose, indudablemente haciendo experiencia, no solamente el auto, sino también él sobre lo que es la pista. Y una categoría que brinda esa posibilidad. A muchos pilotos que por ahí en algún momento de la vida quisieron correr y por distintas circunstancias no se dio. Bueno, hoy por hoy la provincia de Córdoba le brinda esta posibilidad a los muchachos ya un poco más grandes, como siempre decimos, que puedan cumplir sus sueños. Muchos de ellos, cada vez que nos acercamos a hacer una nota, charlar, hablan de eso, de cumplir sueños. Vaya, si es algo tan importante en la vida de los seres humanos poder cumplir nuestros sueños, ¿no? Bueno, y de eso se trata en gran parte este Turismo Nacional Histórico Cordobés. Lo tuvo como ganador a Dante Cravero. Dante Cravero, experimentado, piloto, viene haciendo las cosas realmente muy bien. También pudo llevarse el triunfo sobre 11 vueltas en 16 minutos, 44 segundos, 733 milésimas, promediando 130 kilómetros, 453 metros a la hora del promedio, entonces hizo este Turismo Nacional Histórico Cordobés. Fue segundo Marcelo Stefanini con el Peugeot 504, el piloto de Río Cuarto. Tercer lugar heredó el podio, ¿eh? Decíamos de Néstor Beglia porque Alberto Cuervo incluso fue ganando gran parte de la carrera y luego una pequeña falla allí, problema del asta, me comentaba Cuervo cuando terminó la carrera, fue el pequeño inconveniente que tuvo que lo hizo relegar a la quinta posición. Decíamos, el tercero fue Néstor Beglia. Cuarto lugar para Alfonso Vargas, de gran trabajo. Quinto, Alberto Cuervo, con este inconveniente que mencionaba recién. Sexto lugar para Guillermo Galfrascoli. Fue séptimo, Alejandro Basavilbaso. También recordemos otra de las Coupé FIA 125 que fue presentada allí en la provincia hermana de San Luis en la carrera anterior. Fue octavo, Daniel Barbero con el Peugeot número 223. Fue noveno, Jorge Aymar. Fue décimo, Oscar Sancrica, piloto de Villanueva. Posición 11 para Pablo Mattoni. Posición 12 para el Flaco Escurra. Posición 13 para Omar Bobbio. Posición 14 para Fabián Granchetto. Posición 15 para Flavio Bértola. No clasificó Ángel Rappen, que por cierto tuvo un gran trabajo. Anduvo realmente muy bien el Peugeot de Rappen. Luego los inconvenientes lo hicieron desertar de la prueba. Posición número 17 para Mario Gheretto, también con el Peugeot 504. Sin vueltas, Roberto Stefanini con el 504. Y Edgardo Passini con la Berlina 125. De esta manera entonces, el Turismo Nacional Histórico Córdobés tuvo una nueva carrera en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Con triunfo del experimentado Dante Cravero, completaron el podio Marcelo Stefanini y Néstor Beglia. Que como decíamos, en la última media vuelta allí pudo Beglia pasarlo a Cuervo. Y de esta manera entonces, venirse al podio para el tercer escalón. En Vargas fue cuarto, quinto, como decíamos, Alberto Cuervo. De esta manera entonces, pasa una nueva carrera del Turismo Nacional Histórico Córdobés. Que es una categoría que indudablemente tiene mucha vida. Porque por sobre todas las cosas, se están realizando varios autos en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Esto habla de la buena salud que tiene esta categoría. Y otra cosa para mencionar, cada vez que nos acercamos a ver los autos presentados de manera impecable. Realmente de gran trabajo. Tendrán seguramente el próximo 15 de junio, cuando se presenten las categorías del Córdoba Pista, en el Oscar Cabalén Camino Altagracia. Allí está entonces, todo lo que dejó el Turismo Nacional Histórico Córdobés. Las imágenes de Hugo Molina, para esta emisión de Payscar. La posibilidad de disfrutar de otra de las grandes categorías del automovilismo de la provincia de Córdoba. La posibilidad de disfrutar de la provincia de Córdoba Pista, en la provincia de Córdoba Pista, en la provincia de Córdoba Pista, en la provincia de Córdoba Pista. La comunidad Astag mais La provincia de Córdoba Pista, en la provincia de Córdoba Pista, en la provincia internacional Infinio 92% de los autos presentantes de la provincia de Córdoba Pista. Reyes de Córdoba Pista, en el Bueno, felicitaciones, un podio que lo ligás en los últimos metros de carrera. Sí, el pobre Cuervo se le rompió algo del auto, pero bueno, es lo que teníamos. Venir ahí, siempre. Lástima que Cuervo se le paró porque venía muy bien, venía adelante peleando con Craver y Stefanini. ¿Pudieron hacer, los tres primeros hicieron una diferencia importante? Sí, sí, sí. Yo traté de salir las primeras vueltas, pero no llegaba. No, no, no. Se puso dos veces acostado acá al fondo y digo, no, ¿para qué echar todo? Me está faltando. El motor es bárbaro, me falta un poquito el chasis. Falta un poquito el chasis. Bueno, es cuestión, hay todo un año para ir acomodándolo. No, no, ya estamos, ya estamos, ya lo voy muy mejorando. Bueno, a disfrutar de este podio y a disfrutar de esto que tanto les gusta. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes y espero que pasen un lindo día. Gracias. Bueno, Dante, todo el fin de semana ha sido realmente muy bueno para vos. ¿Tú siempre has estado ahí adelante? Realmente sí, ayer, bueno, no estuvimos adelante, pero esta mañana sí, hicimos el mejor tiempo y bueno, la clasificación. Así que bueno, fue una carrera que largue mal. Cuervo me ganó la alargada, largó mejor él. Y bueno, lo seguí, lo seguí, no lo podía agarrar hasta que él tuvo un problema y realmente... Y heredé la punta, así que fue hasta el final. Claro, porque a mitad de carrera incluso él te hacía una pequeña diferencia. Me hacía una pequeña diferencia en todo el mixto y lo alcanzaba un poco al final de la recta, pero no me alcanzaba. Así que iba a ser lindo hasta el final. En alguna me iba a tirar un poco más, pero bueno, lamentablemente él tuvo la mala suerte, que ya le pasó también en San Luis, tuvo la mala suerte de no poder llegar, así que bueno, lo lamento por él. De eso se trata el automonismo por ahí, de esa cuota de suerte que siempre, ¿no? Realmente tengo que agradecerle a los Rossi, que me atienden en el auto, a Juárez, que es el motorista, el que hizo el motor, que es un motor que va bárbaro, ya va por la tercera temporada, no se rompió nunca nada, así que cada día parece que anda mejor. Felicitaciones y disfrutas. Bueno, gracias y saludar a toda mi familia, a mis nietas, a mis nietos, a mis hijos, a todos. ¿Había para correr a los FIA hoy? Imposible. Imposible lo que quedaría es largar bien, como para ver si podía ir un poquito más adelante. Lamentablemente, largue bien y leeré la tercera y bueno, ahí quedé peleándome con Yereto, con Beglia, con Rappen y quedé cuarto. Y bueno, de ahí fui recuperando de a poquito, pero era imposible, imposible, imposible en la recta, en la recta, el auto no dobla. Estamos penando por el nuevo reglamento que nos han, que le han impuesto a esta categoría y bueno, lo estamos sufriendo. Bueno, pero las carreras hay que correrla y te venís con un segundo poder. Totalmente, muy feliz por el auto, muy, 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 mucha confianza me ha dado, ya es la séptima carrera que estamos corriendo con el mismo motor, la misma caja, prácticamente que ni lo tocamos, le hacemos un servi y el motor, lógicamente es muy fiable, muy fiable y me da mucha confianza a mí. Bueno, la pregunta es obvia, Marcelo Estefanía, ¿estás feliz o contento? ¡Estás feliz, hermano! Bravo, bravo, la barra, la barra, bravo, listo. ¡Bravo, feliz, bravo, feliz! No, digamos... ¡Bravo, feliz, feliz! Digamos que estoy feliz, no, muy feliz. Está toda mi gente, mi señora, mi hija, mis hijos, mis viejos, mis hermanos, mis amigos, todos mis parientes. Realmente, realmente estoy muy orgulloso de toda la gente que me acompaña y bueno, eso me hace muy feliz. Gracias. Gracias a ustedes por la nota y por estar presente. Gracias.